Un joven de tan solo 15 años de edad perdió la vida en el municipio de Sonzón tras ser golpeado por una roca que cayó de lo alto de una montaña. El hecho se presentó el pasado martes 3 de octubre en la vereda Guamal, ubicada en el corregimiento Alto de Sabanas. Lastimosamente en la vereda Guamal pierde la vida un joven de aproximadamente 15 años. Este joven se encontraba sembrando café en un potrero de una finca de esta vereda de Guamal. Cuando se desprende por la humedad del terreno una piedra, el joven no alcanza a verla cuando bajaba la piedra y le cae encima lastimosamente, pues le causa múltiples lecciones y le causa un trauma cráneo encefálico, perdiendo la vida instantáneamente en el lugar. La comunidad del lugar llama a la institucionalidad acá en el municipio de Sonzón, se toman las medidas del caso y se emprende inmediatamente el desplazamiento hacia la vereda Guamal con bomberos, con la policía judicial del municipio de Sonzón y personal de la vigilancia para realizar la respectiva inspección al cadáver. El menor que perdió la vida a raíz de estos hechos fue identificado como Camilo Hernández Blandón.